Este verano se espera más de un millón de pasajeros en el aeropuerto de Tijuana. El director del Aeropuerto Internacional de Tijuana informó que para este verano se espera que viajen más de un millón de pasajeros que lleguen y salgan desde Tijuana a alguno de los destinos en México. En la actualidad, el aeropuerto de Tijuana es el primero a nivel nacional con más rutas y mantiene la posición número 4 con más pasajeros, solo por detrás de Ciudad de México, Cancún y Guadalajara. Esperamos tener un millón trescientos mil pasajeros, llegando, suma de pasajeros llegando y saliendo, y ese va a ser un récord. De cualquier forma, tenemos ya año y medio en que casi todos los meses superamos el millón de pasajeros, cosa que no sucedía en el pasado en el aeropuerto de Tijuana. En este 2023 se espera cerrar con cerca de 14 millones de pasajeros que utilizan este aeropuerto. Del total, el 35% de pasajeros utilizan el puente del CVX provenientes de California. Estaremos llegando a 4.5 millones de usuarios atendidos, es decir, un crecimiento de 10% comparado con el año pasado. Y si ustedes lo ven, antes de la pandemia, ha sido nuestro mejor año y hemos llegado a 2.9 millones de usuarios. Y esto genera, sin duda, un atractivo muy importante para la región, porque si bien los pasajeros que vienen no salen de CVX, no todos generan consumo en la ciudad de Tijuana, sí han generado un incentivo muy importante a las aerolíneas para invertir en esta región. Al respecto de los viajes con China, que quedaron suspendidos a principios del año 2020, se espera que en menos de dos meses se retomen los viajes internacionales al continente asiático. La suspensión de estos vuelos fue por un tema de problemas técnicos y a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Sí, seguimos trabajando con ellos y estamos ya terminando la parte que nos queda pendiente de la infraestructura. Estamos por terminar en unas semanas ya. El mes que entra podríamos estar listos ya para recibir vuelos internacionales. Lo que ya tenemos procedente de China son vuelos de carga. El pasado fin de semana llegó el primer vuelo. Es un vuelo que hizo escala en Tijuana, va al destino de Santa Lucía, va a tener una frecuencia dos veces por semana, pero los aviones procedentes de China con pasajeros, todos los que tenemos algo que ver, estamos haciendo las gestiones para que regresen, incluidos a ellos, por supuesto. El aeropuerto de Tijuana brinda todos los días 130 vuelos comerciales con destino a 50 lugares entre México y Estados Unidos. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.